Hoy vamos a hablar del insomnio y cómo podemos mejorar el sueño. Hay varias causas del insomnio. Puede ser el estrés, puede ser ansiedad, depresión, problemas médicos. Lo que me gustaría decirte es que sea cual sea tu caso, lo podés modificar. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es que esos circuitos de nuestras neuronas cambian. En vez de hacer la misma ruta, empiezan a hacer otra ruta. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos poner en marcha la neuroplasticidad de nuestro cerebro? Que nuestro cerebro cambie. Que las rutas neuronales de siempre cambien. Para que nosotros cambiemos, para que nuestro cuerpo cambie, para que nuestra química interna cambie. Tenemos varias herramientas. La respiración, la meditación, la visualización son tres herramientas fundamentales. Con la meditación podemos primero adoptar el primer nuevo hábito que es meditar todos los días. Desde 15 minutos, 30 minutos o dos veces en la semana, tres veces en la semana. Pero empezar a tomar un nuevo hábito. La meditación es ese lugar, es ese espacio mental donde uno va y primero se relaja. Todos esos pensamientos que son como ruidos mentales se van desprendiendo. Uno comienza a cambiar la respiración. La respiración empieza a ser más rítmica. Está resonando con la respiración del planeta, con el corazón de la madre tierra. Entra en otro ritmo. Y simplemente al respirar profundo y pausado, vamos cambiando nuestras ondas cerebrales. Vamos cambiando nuestra vibración. Simplemente con empezar a respirar profundo. Y al irnos relajando, al dejar de pensar en el pasado, en nuestras preocupaciones, en todo lo que nos molesta, en todo lo que nos duele, al estar en este momento presente simplemente respirando, concentrado en la respiración, poniendo toda mi atención en la respiración, en el momento presente, las ondas del cerebro cambian. Nuestra frecuencia se eleva y las ondas del cerebro que estaban en una onda beta se modifican a una onda alfa. Cuando nosotros llevamos nuestro cerebro a ondas alfa, frecuencia vibracional más elevada, estamos en el campo de las posibilidades y tenemos esa posibilidad de ser manifestadores de nuestra vida. Entonces, ¿cómo queremos cambiar el sueño? Vamos a meditar todos los días. Vamos a relajarnos. Cuando nos relajamos, salimos del estrés, que es lo que en muchos casos produce insomnio. Salimos de la ansiedad, que es lo que en muchos casos produce insomnio. Salimos y entramos en otra frecuencia. Y desde ahí nos imaginamos una persona que duerme perfectamente, que disfruta de su sueño, que se relaja, que reconstruye su cuerpo mientras duerme, que sana mientras duerme, que se levanta espléndido, reconfortado, con energía vital, con motivación, con alegría, con entusiasmo, con ganas de vivir la vida, ganas de trabajar, ganas de compartir con la familia. Lo siento, siento. ¿Qué me produce eso que estoy pensando en mi futuro? Me produce alegría, me produce felicidad, me produce agradecimiento de estar logrando aquello que tanto quiero. Me produce orgullo hacia mí misma, de que lo logro, de que soy grandiosa y que puedo dar ese paso y que puedo sanar mi vida. Entonces, en resumen, lo que hacemos con la meditación es reprogramar nuestro cerebro y tener un escenario con un tiempo, aunque sea 20 minutos, media hora, donde estamos practicando ser de otra forma. Entonces, si practicamos, estamos obteniendo un nuevo hábito. Yo me visualizo siendo otra persona, entonces yo lo que estoy haciendo es familiarizarme con esa persona de mi imaginación, que no es una persona fantasiosa, es la persona que vive dentro de mí, es mi esencia, es quien verdaderamente soy. Porque así, como cualquier otro hábito, para lograrlo, tengo que tomar acciones repetitivas. El nuevo hábito, tengo que tener un tiempo haciéndolo. Son un tiempo con uno mismo. Eso es lo que necesitan todas las personas que están hoy sufriendo de insomnio, ansiedad, estrés, un tiempo consigo misma. Ahí empiezan a suceder todos los cambios exteriores, absolutamente todos. Todo eso que está afuera, que no nos gusta, está para mostrarnos algo interno que hay que modificar. Quiero ser. Por supuesto que en el canal tienen meditaciones para hacer estas prácticas. Si no quieren meditar, porque hay muchas personas que dicen no me gusta, no quiero, no es para mí, salgan a caminar solos. Conecten con la naturaleza. Respiren. 15 minutos por día de respiración. Consciente. Y pausada. Mínimo. Les va a cambiar la vida.